Perrea, perrea Perrea, perrea El chiqui chiqui, mola mogollón Lo bailan en la china, también en el rojo Dale chiqui chiqui, hasta morenita Que el chiqui chiqui la pone muy cosita Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor, ya que sabe Lo bailan los brothers, lo bailan mi hermano Lo bailan mi mulata con las bragas de la mano Perrea, perrea El chiqui chiqui, quise reggaetón 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 Quise chiqui chiqui, she's gonna like a pista Dancing with Talonso, dancing with Gastón Dancing with your brothers, all around the world Dancing with Pantera, dancing with Pandera Dancing with Talmodóvar, que es la Macarena Y el chiqui chiqui, se baila así Uno, el fliki dance Dos, el cruzadito Tres, el maquillazo Cuatro, el robocó Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavy, también los fliki Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre, también Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavy, también los fliki Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela, lo baila mi madre también Yo canta el tigre Puma con tu traje raya, Juan Carlos le dice ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián, pusieron chiquichiqui y el muro te está a bailar Bailar, bailar, bailar y el chiquichiqui te baila así Uno, el briquimá, dos, el cruzadito, tres, el maquillazo, cuatro, el robocop Perrea, perrea Lo baila José Luis, lo baila Diego Avel, lo baila Mariano, mi amor ya tú sabes Lo bailan los goles, lo baila mi hermano, lo bailan mi mulata con las bragas en las manos Y el chiquichiqui te baila así Uno, el briquimá, dos, el cruzadito, tres, el maquillazo Cuatro, el robocop Uno, el briquimá, dos, el cruzadito, tres, el maquillazo, cuatro, el robocop Perrea, perrea, hey